¿Qué pasa, chavales? Bueno, la intro ha sido bastante potente, así que espero no bajar el nivel. Bueno, os voy a hablar de pasta, efectivamente. ¿A quién hace sus primeros pinitos como ahorrador? Que alguien levante la mano. Os veo regular, pero os veo. Bien, veo alguna mano levantada todavía, pero sois jóvenes. Quiero hablaros de mi trabajo y de qué significa ser un asesor financiero y ayudar a invertir a la gente. Esta foto, somos Borja y yo, mi socio, fundador también de Mi Capital, el día que decidimos abandonar la banca tradicional para romper las normas financieras y romper las normas de la banca anticuada y ponerlo todo en el día de hoy. Ayudar a invertir a la gente del mañana, a la gente que estáis empezando a ahorrar, a la gente que empezáis a hacer vuestros primeros pinitos en la inversión. Y esto no se puede hacer como se hacía antes. Con lo cual, el trabajo del asesor financiero ha cambiado muchísimo y va a cambiar aún más. Y yo creo que es apasionante. Y os lo voy a ir contando. Básicamente, el proyecto en el que yo soy uno de los socios fundadores, Mi Capital, lo que hacemos es ayudar a invertir a todo el mundo, gente con 50 euros y gente con varios millones de euros, con un plan a su medida y con muchísima tecnología por detrás. Por eso os digo que está cambiando mucho el sector que nos permite a nosotros como asesores ajustar a medida de cada persona. Ese fue el último día, por supuesto, que me puse una corbata. Esto está cambiando tanto que lo vemos en otros modelos de negocio. Estos modelos de negocio que he puesto aquí, que seguramente todos conoceréis, Airbnb, Uber, Globo y Wallapop, tienen una cosa en común. Y es que no tienen un producto en propiedad, no tienen activos, que se dice. Airbnb, por ejemplo, no tiene hoteles y es la mayor cadena hotelera. Uber no tiene coches, Globo no tiene restaurantes y Wallapop no tiene productos físicos que venda. Con lo cual, lo que quiero que veáis es que el modelo de vender y el modelo de asesorar y el modelo de dar un servicio está cambiando y hay que adaptarse. Y por eso es importante que cuando toméis una decisión sobre vuestro futuro tengáis en cuenta que el pasado es pasado y ha cambiado. Y para estar adaptados al mundo de hoy hay que tener en la cabeza una formación y una visión que os permita alcanzar el éxito. Mi Capital también utiliza este modelo en el que no tenemos el dinero de los clientes pero tenemos su confianza y ahora mismo estamos ayudándoles a invertir casi 70 millones de euros. Esta pregunta me ha hecho bastante gracia cuando me la han planteado y es lo que piensa mi madre que hago en la oficina. Y piensa que hago esto, que estoy ahí delante de un ordenador con 50.000 pantallas viendo un poco cómo van los mercados, cómo va la bolsa, Estados Unidos, Japón, Asia, China, el Bitcoin, etc. Y la realidad es bien distinta. El trabajo de un asesor financiero, por supuesto que tiene que mirar las inversiones, las finanzas, cómo evoluciona la economía, tipos de interés, cosas mucho más técnicas. Pero la gestión de las inversiones se reduce en escuchar al inversor. No hay dos personas iguales. Hay que saber qué necesita cada persona. No es lo mismo una persona de 16, 17, 18 años que una persona de 65 años. Por lo tanto hay que hacerle un plan diferente a cada uno. Supervisar esas inversiones. Es decir, hay que estar al día. Lo hemos visto el año pasado con el coronavirus que todo parece ir normal y de repente en dos semanas el mundo cambia radicalmente y lo que había antes ya no vale para nada y hay que adaptarse al nuevo mundo. Por lo tanto no vale decirle a una persona oye yo te voy a ayudar a invertir de esta forma y dentro de 5 o 6 años veremos si has ganado dinero. No vale, hay que estar instantáneamente. De hecho la tecnología es uno de los aliados para conseguir esto. Supervisar las inversiones 24-7. Tú estás mirando una inversión en España y cuando te vas a dormir probablemente el mercado ya esté cerrado y no pase nada. Pero si tú estás invirtiendo a nivel mundial tienes que tener en cuenta que a lo mejor en Japón cuando tú te vas a dormir ellos empiezan a funcionar y por eso la tecnología es un gran aliado. Y luego buscar. Buscar significa buscar las mejores inversiones para cada uno. ¿Cómo se hace esto? Pues con una tarea de análisis, con un equipo, con conocimiento, con formación, estando muy al día. Antes hablábamos de redes sociales. Pues redes sociales te ayudan muchísimo a saber qué está pasando y casi en tiempo real llegar a esas noticias. Esto es lo que realmente hago. Cuando mi madre se cree que hago una pantalla, estoy en Wall Street tocando la campana, haciendo inversiones, compra-venda, compra-venta, compra-venta lo que hago es esto. Estar pensando en cómo puedo ayudar mejor a la gente a mover su dinero para que tenga éxito. Antes lo ponía en la portada. Invertir es decidir. Y ahora vamos a ver por qué. Pero es fundamental tener la capacidad de entender a la persona que quiere o que te deja la confianza para invertir sus ahorros. Al final, una persona de 18 años que invierte 100 euros a lo mejor es todo su dinero y es importantísimo y una persona de 60 años a lo mejor te deja o te dice que le ayudes a invertir 100.000 euros y los lleva acumulando toda su vida. Con lo cual es igual de importante los 100 euros para una persona de 18 años que los 100.000 euros para una persona de 65 años. Y luego hay un enfoque de educación financiera de ayudar a la gente a entender qué se puede hacer con ese dinero cómo se puede invertir, cómo se debe invertir qué errores hay que evitar, etc. Y definir objetivos. Al final, la inversión lo que te permite es decidir en el futuro qué quieres hacer. Yo invierto ahora para gastar más en el futuro. Durante este tiempo voy a intentar que el dinero se rentabilice y que valga más y me pueda comprar, por ejemplo, una casa. Con lo cual, si tenemos un objetivo de inversión un objetivo como comprarse una casa el plan que tenemos que hacer tiene que ir acorde a ese objetivo. Otro objetivo puede ser comprarse un coche que es un objetivo un poco más pequeño pero que también hay que planificarlo y que la inversión te puede ayudar a conseguirlo. O irse de viaje de verano o pegarse un viaje de vacaciones o lo que sea. Al final, cada objetivo lo que te está permitiendo es definir un plan para conseguirlo. El dinero que está parado no te está dando rentabilidad no está trabajando con lo cual te va a costar más alcanzar esos objetivos. Y luego, uno de los planes fundamentales que utilizan la gran mayoría de nuestros inversores es que no saben en qué se van a gastar ese dinero pero quieren sacarle rentabilidad quieren que el dinero trabaje igual que ellos trabajan para generar ese ahorro quieren que su dinero trabaje para que ese ahorro se vaya incrementando. Y así es como debería estar nuestro cliente. En realidad, debería estar en el sofá descansando después de la jornada de trabajo y los asesores, la tecnología, los bancos ayudándole a que ese dinero siga trabajando continuamente para que vaya creciendo. Aquí hay una frase que siempre digo lo que te hace rico no son tus inversiones lo que te hace más o menos rico es tu trabajo. Las inversiones lo que hacen es darte un pequeño impulso y que ese dinero no esté parado. Y ahí es donde nosotros nos concentramos los asesores financieros. Aquí veis un ejemplo de en qué se enfoca mi capital y por qué hemos decidido innovar en este sector y es un sector que es muy tradicional que parece que no hay muchas cosas que hacer porque está copado por los grandes bancos pero hay muchos nichos en los que puedes poner innovación y puedes crear algo diferente y adaptado a gente joven, por ejemplo. En clientes con mucho dinero hay un montón de entidades financieras españolas e internacionales Suiza, Estados Unidos, Londres, etcétera que aportan muchísimo dedicación que tienen grandes oficinas que te invitan a eventos que te invitan al fútbol que te reciben, te dan desayunar, etcétera y gestionan tu dinero de una forma muy profesional pero el problema es que eso es una parte muy reducida de la población y lo que nosotros hemos querido hacer es enfocarnos en todo el resto es decir, a los que tienen mucho dinero y están muy bien asesorados es la punta del iceberg el resto que están casi abandonados ahí es donde nosotros queremos entrar a ayudar. Y estos son el futuro del asesoramiento financiero ¿cómo lo vemos? digital, global, a medida multiproducto, instantáneo e inteligente Para mí, los recursos que necesitas para dedicarte a esto son la pasión por la economía habilidades de análisis visión a futuro programación básica súper importante herramientas de análisis y actitud emprendedora y poco más invertir es decidir invertir te permite decidir qué vas a hacer en el futuro y para cualquier cosa nos vemos en el cara a cara millones de gracias y espero que nos sigáis en Instagram a mi capital